El personal de la policía está investigando por estas horas a un joven de aproximadamente unos 26 años de nombre Fernando, quien residiría en el sector de la Margen Sur. Esta persona está acusada de prometer pasajes a muy bajo costo que finalmente no terminaba entregando. Dos víctimas han hecho sus denuncias en dependencia de la comisaría Quinta, con asiento en Chacra 13, ellos explicando que esta persona ofrecía pasajes a muy bajo precio y que justamente aprovechándose de la necesidad de ellos, bueno, eran engañados, eran estafados. Se cree que serían más los casos. Por ahora hay dos denuncias con algunos datos llamativos, como ser que este joven sería hijo de un comisario retirado de la policía. Lo cierto es que una de las víctimas es una enfermera que trabaja en el Centro Médico Los Álamos, adujo que tenía que viajar a la provincia de Santa Fe de manera urgente. Alguien le hace el comentario de que esta persona ofrecía pasajes a unos 3.000 pesos y termina comprándolos y después, por supuesto, nunca obteniendo el pasaje requerido. Una investigación que ya llegó a la justicia y que se espera en las próximas horas nuevas dirigencias.